muy buenas tardes para los que no me conocéis mi nombre es elena de cocina los 40 el canal de youtube me habéis visto seguro en alguna red social en algún vídeo por ahí colgado hoy estamos en el ayuntamiento estamos con el alcalde con jorge garcía y estamos aquí por un motivo muy especial y es que el 27 de noviembre a las 7 de la tarde hora española vamos a hacer un macro directo con otros 12 canales de diferentes temáticas de diferentes lugares del mundo con un objetivo muy especial que va a ser recaudar fondos para el banco de alimentos de colmenar viejo entonces me pareció interesante hacer una entrevista a la persona responsable y la sorpresa que yo me llevé es que el máximo responsable es el alcalde de colmenar viejo al que lo primero que queremos agradecer es que nos haya un hueco en su agenda jorge muy buenas tardes muy buenas tardes nada un placer y además para conocer el banco de alimentos que bueno yo creo que es responsabilidad mía porque al final la culpa de todo a lo bueno y para los malos del alcalde y al final es un proyecto que está involucrado mucha gente y que bueno pues que es un éxito gracias a los ciudadanos muy bien pues nada la entrevista va a ser simplemente que con el objetivo de que la gente conozca cuál es el objetivo que tiene el banco de alimentos cómo se nutre y demás entonces lo primero que queremos que nos cuentes es cómo surgió este banco de alimentos bueno pues el banco de alimentos surge en abril del 2020 en el momento pues seguramente más difícil de la de la pandemia fue donde detectamos que pues había muchas personas que bien porque no percibían prestaciones de desempleo o del ERTE pues estaban con una necesidad real de alimentación tampoco podían pedir ayudas sociales porque estaban ya con la prestación concedida por lo tanto sí que tenían fuentes de ingresos y también detectamos que las entidades sociales que en colmenal viejo pues atendían también a muchas familias y a muchas personas pues estaban quedando evidentemente al no poder salir a la calle no poder recibir donaciones sin alimentos para poder sólo hacer llegar a muchas personas que también pues desgraciadamente tiene una situación socioeconómica desfavorable y que posee suele atender entonces fue ahí cuando decidimos bueno pues crear un banco de alimentos municipal recoger donaciones no sólo de empresas y de supermercados sino también de ciudadanos y también desde el propio ayuntamiento hacer una aportación de económica para comprar alimentos para poder garantizar que todo el mundo que tuviese una necesidad pudiese acceder a ella vale eso lo vamos a detallar luego que te voy a hacer preguntas sobre ese tema a quién van dirigidas esas ayudas a través de qué entidades las organizáis un poco bueno en primer lugar se suelen repartir entre entidades sociales de colmenal se suelen repartir entre las tres cáritas entre el comedor social de san josé y cruz roja todo se hace en coordinación con los trabajadores sociales municipales para evitar duplicidad de ayudas o también analizar todos y cada uno de los casos pero principalmente nosotros lo que hacemos es prestar ese servicio a las diferentes entidades sociales que bueno pues el colmenal viejo desarrollan una importantísima labor a través de su red de voluntarios y cómo se organiza ese reparto como a través de quién lo hacéis normalmente ese reparto lo hacemos durante la pandemia fue más constante ahora normalmente cada mes pues las propias entidades sociales son las que nos dicen tenemos una carencia pues a lo mejor de pocitos de leche de determinados productos y es ahí donde normalmente ahora ya se actúa y todos los meses pues envía esas necesidades que surgen evidentemente durante la pandemia pues hacía falta de todo porque no había nada y evidentemente ahí se hizo un esfuerzo para llevar todo tipo de alimentación desde pañales a potitos a lentejas a filetes en fin todo tipo de productos ahora ya estamos centrados más en las necesidades reales que van teniendo porque evidentemente y afortunadamente el número de personas que necesitaban esta prestación bajó bastante y lo que hacemos es cubrir la demanda que no pueden cubrir entonces le intentamos siempre que no haya ninguna necesidad y qué tiene que hacer un ciudadano o una empresa alguien que quiera donar unos alimentos o una empresa que tenga un excedente de cualquier tipo de producto que tiene que hacer dónde se tiene que dirigir para hacer esa donación bueno para hacer donaciones pueden hacer de diferentes maneras directamente con una transferencia bancaria al propio ayuntamiento a la cuenta de es una cuenta municipal es totalmente pública desde el banco de alimentos ahí se hacen y se pueden hacer ingresos que puede hacerlo cualquier persona o cualquier empresa o cualquier entidad además luego se emiten certificados de desgrabación fiscal para que se puedan desgrabar tanto las empresas como los ciudadanos y luego puntualmente sí que organizamos recogidas de alimentos pero ya lo hacemos todo muy centrado porque como te decía ahora no hay esa necesidad de hacer una recogida global donde te puedan donar todo tipo de productos ahora ya las necesidades son muy concretas principalmente por ejemplo de productos que siempre hacen falta como puede ser la leche pero hay otros productos de los que sí que tenemos mucho stock o que sí vienen donaciones por otros por otras vías y entonces cuando enfocamos recogidas a pie de calle se enfocan ya para productos muy concretos el ayuntamiento tiene destinada alguna cantidad fija que también reporta directamente al banco de alimentos o depende solamente de las donaciones no el ayuntamiento también compra todos los pues cada tres cuatro o cinco meses vamos comprando productos por lo que decía un poco antes no por la particularidad de los productos es decir pues hace un mes compramos 10.000 litros de leche ahora pues creo que faltaban cepillos de dientes tal cuando son cantidades ahí no hay un límite presupuestario es decir cuando hay una necesidad se cubre y cuando vemos que pues a lo mejor el año pasado en estas fechas organizamos una recogida de leche para garantizar que durante pues tres cuatro meses tuviésemos la leche pusimos el objetivo de 10.000 litros de leche que se superó porque la verdad es que los ciudadanos suelen ser muy solidarios y lo que vamos haciendo con los propios presupuestos municipales y con muchas de las donaciones que llegan al ayuntamiento pues es ir reponiendo todos los productos que hacen falta al respecto a lo que comentabas antes a todos los efectos tanto las aportaciones realizadas por transferencia como las que se hacen por pago con tarjeta son donaciones con lo cual el donante puede obtener en el caso de que resiga en españa un certificado para luego desgrabarse de su declaración de hacienda cómo tienen que hacer todas esas personas que nos den aportaciones si quieren obtener ese certificado si cuando lo hace es por transferencia bancaria en la propia web del ayuntamiento te aparece ya los datos que tienes que rellenar porque aparece tu nombre tu cif tu dirección y los datos que son necesarios para luego hacerte llegar te suele hacer llegar o bien o cuando se hace o con muy tarde a los primeros días de enero ese certificado que si es persona física se puede desgrabar en la declaración de la renta si es empresa del impuesto de sociedad es decir todas las donaciones que se hacen aunque somos administración pública somos ayuntamiento al ser para un fin social sí que se pueden desgrabar es en el caso de que sea transferencia y si es por tarjeta bancaria si es por tarjeta va igual porque se hace se rellena el formulario que hay en la propia página web nos hace llegar al correo vamos arroba colmear viejo puntocom en la copia del del pago con la tarjeta con sus datos y se le remite ese certificado fiscal va sabrías decirme más o menos de cuántos voluntarios dispone hoy en día vamos y si tiene también personal en el ayuntamiento destinado específicamente a ese fin los voluntarios de vamos cada vez que hay una recogida se organiza una captación de voluntarios normalmente hay muchos que ya están forman parte de un chat donde pues todos se suelen apuntar siempre se captan un montón siempre hay un apoyo además muy importante tanto de cruz roja como de cábitas con sus propios voluntarios que también colaboran tanto en las recogidas como luego en las entregas de productos los propios centros también protección civil suele dar un soporte importantísimo en el tema logístico de recogida con las furgonetas del material en la clasificación y luego en el ayuntamiento sí y tenemos una persona que se encarga un poco de la gestión diaria de coordinar un poco todo el la recepción de pedidos la entrega y demás creemos que se podrían conseguir muchos fondos de una forma lúdica vamos a decir se nos ocurre igual que a nosotros se nos ha ocurrido este proyecto se nos ocurre que se podrían hacer y a lo mejor conciertos solidarios igual que se hacen festivales festivales entre comillas de forma independiente como el de una cañona ilusión que organizan ciertos grupos en el centro comercial mirador también con el objetivo de recaudar fondos no se le ocurre a lo mejor plantear ese tipo de eventos en los que estoy segura de que la gente se volcaría y pagando una entrada que iría íntegra al banco de alimentos yo creo que eso está bien cuando lo organizan entidades sociales o cuando lo organizan asociaciones o cuando lo organiza pues cualquier particular podría nosotros siempre hemos estado abiertos a las donaciones de hecho muchos club deportivos muchas asociaciones a lo largo del año también el año pasado especialmente y este año también organizan recogidas entre sus socios entre los jugadores de del equipo de baloncesto del club de judo entonces cuando yo creo que organizan entidades sociales o clubes deportivos está bien que el ayuntamiento se organice un festival solidario que al final tiene un coste para la administración porque al final un montaje una contratación sumamente un espectáculo para recaudar a lo mejor menos de lo que cuesta montarlo es un calo visto bien en ninguna de las proyectos que se plantean así no muchas veces es verdad que consigues montar un evento cultural que también es bueno pero justificar lo vestirlo con un es un fin social yo hay siempre he tenido mis dudas no de hecho yo creo que si todos vemos grandes festivales que se organizan con un fin concreto y hemos visto en medios de comunicación mil casos de esos no donde ves que los artistas hombres no cobran su caché pero sí cobran los gastos mínimos de desplazamiento pero a lo mejor en este caso hablo de grupos locales se incentivaría también la música local sí pero que eso al final lleva costes lleva un escenario lleva un equipo de sonido lleva un decir que sí que lleva entonces yo pues digo que eso lo veo bien siempre y cuando sean entidades sociales las que lo organizan y digan bueno vamos a ir a un coste cero vamos a buscar un patrocinador pero que el propio ayuntamiento la propia administración que está detrás que sufra una gran parte de los gastos que tiene vamos dedique también una parte a eso yo digo que lo hacen que haya asociaciones que y sobre todo clubes deportivos que durante la pandemia y ahora hacen también recogidas vale pues nada la última pregunta ya es que la opinión le parece el proyecto cocinando ilusiones que es el proyecto en el que nos vemos envueltos 27 de noviembre 19 horas hora española por favor no se se olvida ninguno pues al hilo de lo que de la pregunta anterior yo creo que es una iniciativa magnífica yo creo que siempre es bueno no que haya vecinos que conozcan el proyecto primero para darle a conocer el banco de alimentos que a lo mejor todavía hay muchos ciudadanos que no conocen que existe ese banco de alimentos que presta una función yo creo que importante en estos en estos momentos que nutre a muchas otras entidades sociales que también están compuestas por un montón de voluntarios y yo creo que son iniciativas que vienen muy bien para difundir y para dar a conocer un servicio que yo creo que es esencial ahora mismo pues nada eso es todo muchísimas gracias jorge por tu tiempo esperamos que este evento que vamos a organizar tenga un resultado estupendo para que no sea el primero pero que no sea el último y muchísimas gracias a todos de antemano por vuestra colaboración muchísimas gracias jorge por el tiempo muchas gracias a vosotros y seguro estoy convencido que será un gran éxito así que vamos todos el día 27 de noviembre 19 horas 19 horas muchas gracias Gracias.